Y continuamos con la lección 4. Cuando se trata de una tarea que debe ser realizada ineludiblemente dentro de un término determinado, las fuerzas positivas toman todas las precauciones necesarias para que la tarea sea realizada. Pero, en los casos de tareas que pueden ser realizadas en este momento o más adelante, si la acción negativa ha perjudicado la materia, no siendo imprescindible, no se defiende ésta sino que se la deja y se toma luego otra en una nueva encarnación. En los casos de enviados superiores que encarnan con la finalidad de ayudar a la desviada humanidad a encaminarse por el sendero que señala la divina ley del amor, los ataques negativos contra su persona físico-psíquica constituyen medios que permiten al enviado purificar con su dolor determinadas líneas de la necesidad humana y aligerar así el peso de la carga kármica que ha acumulado la humanidad milenio tras milenio, lo cual facilitará a los hombres la apremiantemente necesaria reacción positiva para poder tomar el camino que les permitirá evitar ser absorbidos por el caos. El dolor que en estos casos sufren los enviados superiores tienen un inmenso poder de purificación, pues se trata de acción amor realizada por seres puros, es decir, sin necesidades kármicas, estando los efectos de su acción amor en proporción directa con la elevación espiritual del ser. Pregunta ¿Con respecto a las enfermedades, ¿debemos tratar de evitarlas sabiendo que, sin duda, hay una causa determinante? Explicación Sí, en todo lo que significa aspectos netamente físicos, debemos esmerar nuestro cuidado, en el caso de enfermedades, debemos hacer todo lo posible por evitarlas. Apartándonos del aspecto espiritual, de la causa espiritual, las enfermedades son experiencias que el hombre debe pasar, experiencias que, en última instancia, le benefician. Necesitamos saber por qué las contraemos, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. En esa forma podremos llegar a suprimirlas. Por eso se estudian las enfermedades y se experimenta sobre ellas, y de todo ello va surgiendo la luz. Estamos en un momento de transición en el futuro. Muchas enfermedades habrán sido eliminadas. A medida que se vayan eliminando las causas espirituales, las enfermedades irán desapareciendo. De lo contrario, adquirirán otras formas, pero seguirán existiendo. El dolor físico no es una superación que debe lograrse. Pudiendo evitar el dolor físico, el ser está en mejores condiciones para obtener otras superaciones. Es necesario indagar sobre la causa del dolor. Por lo general, el dolor físico es un llamado de atención para que nos preocupemos de cuidar nuestra materia, que, como sabemos, es el instrumento del que dispone nuestro espíritu para poder expresarse y trabajar en los periodos de encarnación. mis queridos, este es el final de la lección 4, conciencia de vida y conciencia de bien y de mal. Ahora, antes de retirarme, los dejo con la invocación del amor. unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unir a nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por vuestra compañía una vez más. Nos veremos muy pronto para continuar con las siguientes lecciones. Cuídense y nos vemos muy pronto. Hasta siempre.